Hola, felicidades por tu compra. Sabemos que ya quieres tener el producto en tus manos. Tranquilo, aquí te enseñaremos cómo hacer para que sepas cuándo el producto llegará a tu casa. Así podrás organizarte mejor y recibir el producto tú mismo o encargarlo a una persona de confianza. ¡Empecemos! Primero ingresa a promark.p y dirígete a la ventana del chat. Escribe el número de documento de identidad o RUG con el que realizaste la compra. Haz clic en Detalle de entrega. Aparecerá la hora y fecha de entrega aproximada y el estado del pedido. ¿Viste qué fácil? Ahora podrás prepararte con tiempo para recibir tu pedido. Recuerda que estamos para brindarte la mejor atención. ¡Hasta la próxima!